A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es más Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano O malo O malo O malo o malo Gracias.